Saludos y bendiciones mis bellos y hermosos estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas, ¿verdad? Así que vamos a comenzar aquí rapidito en el base número 10.07 en la página número 9, ¿ok? Comenzamos en la página número 9. Y dicen aquí las instrucciones. Subtract. Subtract. Resta. Subtract. Resta. Take away. Voy a qué? A quitar. Voy a quitar. Voy a restar, ¿verdad? Resta. Lo contrario de suma, ¿verdad? En vez de que me queden más, me va a quedar, mire, menos. Menos. Voy a tener menos porque estoy restando, ¿verdad? Así que aquí, mire, tengo el primer ejemplo. 6 menos 1. 6 menos 1, ¿verdad? Y yo voy a restar a 6, 1. Le voy a quitar a 6, 1. ¿Ok? Se lo voy a quitar. Le voy a quitar 1, ¿verdad? Y mire, sé que le voy a quitar, mire, por este símbolo. Recuerde que el símbolo de resta, mire, es esa rayita que está aquí, ¿verdad? Esta rayita significa el símbolo de resta, ¿ok? Entonces, si voy a restar, tengo primero 6. Siempre decimos que tenemos que mirar el número de arriba, que es el que nos dice cuánto tengo, ¿verdad? Este número que está aquí, el de arriba, dice cuánto tengo, ¿verdad? Que es 6. En estos momentos, pues yo escribo, ¿verdad? O dibujo 6 cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad? Que le reste 1. Le reste, le quite. A esos 6 que están ahí, yo le voy a quitar 1. Así que, el que voy a quitar es este que está aquí, mire, lo quité, lo taché. Si lo tacho significa que ya no está, ese no existe, lo quité. Solamente me quedan los que no están tachados, ¿verdad? Estos que están aquí. Así que, vamos a contar cuántos me quedaron ahí, ¿verdad? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. Tengo 5. Me quedaron 5, ¿verdad? Porque a 6 que tenía, ¿verdad? 6. Le quito 1. Se lo quité, lo bajé. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿verdad? Tengo 5. Por eso es que aquí en el ejemplo, ¿verdad? Que escribieron un número 5 abajo, ¿verdad? Porque da 5, ¿ok? Así que vamos a estar restando, restando, ¿verdad? Quitando, ¿verdad? Que es lo que hemos estado haciendo en otros spaces, ¿verdad? Resta. ¿Qué pasa? Que vamos a estar restando, pero vamos a encontrar ejercicios como este que está aquí, ¿verdad? Que dice 8 menos 0. Y cuando usted ve un 0, ya usted sabe que ahí no hay, ¿qué? Nada, ahí hay nada, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? No hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Ahí hay nada. Es como si no estuviera ningún número ahí. Solamente tengo este que está aquí arriba, el 8. Pues entonces, ¿qué yo voy a hacer cuando yo encuentre un 0? Pues ese mismo número que está aquí arriba, el que está arriba, yo lo voy a escribir, mire, aquí abajo, 8, ¿verdad? El otro número que esté, ¿verdad? No el 0, es el que yo voy a escribir aquí abajo, ¿ok? El 0 no, el 0 es como si no hubiera nada, ¿verdad? Va a escribir el otro número que queda, ¿ok? Y ese es el resultado, ¿ok? Hay 8, ¿verdad? Ahí está. Así que, eso sería, ¿verdad? En los ejercicios que encuentras con el 0 abajo. Los demás, pues se hacen como les expliqué al principio, ¿verdad? Escribes cuántos tienes arriba, ¿verdad? O los sacas en los deditos y le quitas lo que está abajo, ¿ok? Y cuando se termine todos los ejercicios de la página, when you finish all the exercise, you have to complete the verse. Tienes que completar el versículo que ahora le quitaron tres letras. Y sería honest, ahí está, honest. The letter E, S, T, ¿verdad? E, S, I, T. Esas son las letras que faltaban ahí, honest. Luego, ¿verdad? When you finish all the exercise on the verse, we can go to the next page. Podemos ir a la próxima página, ¿verdad? Y aquí en la próxima página, ¿verdad? La page number 10, página número 10, y déjenme borrar aquí. Dice, subtract, resta, subtract, resta, take away. Voy a qué? A quitar, a restar. Pues lo mismo, mire, vamos a hacer este ejemplo que está aquí, 4 menos 1. Tengo 4 menos 1. ¿Ok? A 4 que está aquí, a este número 4, yo le voy a quitar, mire, 1. Le quito 1. Si yo lo hiciera con los dedos, ¿verdad? Pues yo saco primero esto que está aquí arriba, 4. 1, 2, 3, 4. Y si a esos 4 yo le voy a quitar 1, pues mire, uno de esos 4 yo lo voy a bajar. Lo bajo y cuento los que me quedaron arriba. 1, 2 y 3, ¿verdad? 3 sería el resultado. Si voy a escribir o a dibujar algo, ¿verdad? Pues entonces primero veo cuántos tengo, 4. Pues dibujo 1, 2, 3, 4. Y yo le voy a quitar, ¿cuánto le voy a quitar? Mire, el número que está aquí abajo, 1. Pues yo le quito 1, lo tacho. ¿Y cuántos me quedaron? Pues 1, 2 y 3. 3 es el resultado, ¿verdad? 3, lo habíamos dicho ya, 3, ¿verdad? 3. Así que por eso aquí en el ejemplo escribieron el número 3, ¿ok? Así que vas a estar haciendo lo mismo. Igual, si encuentras el 0, míralo aquí. Hay varios que tienen 0 abajo. Pues, ¿qué vas a hacer? Que bajas el número de arriba, ¿ok? Lo bajas porque el 0 significa que no hay nada, ¿ok? Ahí no puedes restar. Ahí tienes que bajar el otro número que esté junto al 0. Lo bajas abajo. Lo bajas, ¿verdad? Aquí, ¿ok? En el espacio, en blanco, que está para el resultado, ¿está bien? Entonces, ya terminando ahí todos esos ejercicios, ¿qué nos faltaría? Pues nos faltaría el versículo que está ahí, que dice on-est. Le quitaron las mismas letras de la página anterior. Honest. Ahí está, ¿ok? When you finish, cuando termines todos los ejercicios y el versículo, ¿verdad? We can go to the next page. Podemos ir a la próxima página, que es la página número 11. Page number 11. Página número 11. Y dice ahí las instrucciones. Dicen, draw a line to show AC how to get to Christy's party. Draw a line to show AC how to get to Christy's party. ¿Ok? Voy aquí a dibujar una línea, ¿verdad? Que muestre el camino a AC, que está dentro del carro, ¿verdad? Él quiere llegar a la fiesta de Christy, ¿verdad? Pues tú tienes que ayudarlo, ¿verdad? Mostrarle el camino hasta llegar a la fiesta de Christy. ¿Ok? Así que vamos aquí. Recuerde que cuando hay una pared o algo, ¿verdad? O una persona, ¿verdad? Como aquí en este caso. Mire, si yo sigo por aquí y llego donde esta persona, yo no puedo pasar. Así que eso nos va indicando que tenemos que buscar otra ruta que esté libre. ¿Ok? Así que nosotros vamos bajando por aquí. Y aquí sabemos que si seguimos directo, no podemos porque hay algo que nos los impide. Pues entonces seguimos por este caminito de al lado. ¿Ok? Y aquí paramos. Y aquí paramos. Y cuando paramos aquí, sabemos que si seguimos por aquí, ¿verdad? Vamos a encontrar a quién? Al policía, ¿verdad? Si seguimos para acá, vamos a chocar con la pared. Así que, ¿vamos a qué? A seguir el camino para aquí abajo. Aquí paramos. Y de momento vemos. Si vamos hacia aquí al lado, sabemos, ¿verdad? Subimos por aquí y nos encontramos al policía. Por aquí, tampoco podemos pasar porque está la alcantarilla. Y si vamos para aquí, está la pared, ¿verdad? Así que no podemos ir para este lado. Si bajamos, también nos encontramos con algo que nos los impida. Así que no podemos. Así que tenemos que seguir, mire, para el lado izquierdo. Y aquí no hay más nada que bajar. Y aquí nos detenemos. Si bajamos, vamos a chocar aquí con esta pared. Así que no podemos. Si vamos hacia el lado, ¿verdad? ¿Verdad? Que es lo que nos queda. Seguir hacia el lado. Aquí nos detenemos. Si seguimos directo, no podemos porque hay algo que nos los está impidiendo. Si subimos, también hay algo que nos los impida. Así que tenemos que, ¿qué? Que bajar. Vamos a bajar. Luego hacia el lado. Subimos. Y aquí nos detenemos, ¿verdad? Si vamos hacia el lado izquierdo, vamos a chocar. Si vamos hacia arriba, tenemos a esta persona que tampoco, ¿verdad? No los va a impedir, ¿verdad? Por el alcantarilla. Así que vamos a seguir, ¿verdad? Para el lado derecho. Aquí nos detenemos. Si bajamos, vamos a chocar con esta pared. Si seguimos directo, ¿verdad? Hay algo que nos los impida, así que no podemos. Tenemos que subir. Así que vamos a subir y subir. Ah, aquí nos detenemos. Si subimos y damos la vuelta por aquí, ¿verdad? Tenemos otra intersección, ¿ok? Pero si aquí seguimos hacia el lado izquierdo, vamos a encontrar otros caminos. Pero si vemos, subo aquí, no puedo pasar. Bajo aquí, también está cerrado. Si sigo directo, igual. Subo aquí, no puedo pasar. Bajo aquí y está cerrado. Y si sigo aquí, hay algo que me lo impida. Así que tengo que subir, como habíamos dicho ahorita. Subimos, subimos, subimos. Para el lado, bajamos. Aquí sabemos que no podemos seguir directo porque, mira, hay algo que lo impida. Así que doblamos a derecha. Y paramos. Y aquí sabemos que si subimos, chocamos con la pared. Y aquí abajo hay alguien que nos los impida, así que tenemos que seguir directo. Y aquí paramos, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, si subimos, vamos a chocar con la pared. Sabemos que ya no podemos por aquí. Pues tenemos que, ¿qué? Que bajar. Vamos a bajar. Y aquí nos detenemos. Sabemos que si vamos para acá, para el lado izquierdo, pues sabemos que hay algo que nos los impida. Así que tenemos que seguir directo. Y aquí nos detenemos otra vez. Y entonces, si seguimos directo, vamos a chocar. Así que tenemos que, ¿qué? Seguir hacia el lado derecho. Aquí sabemos que si bajamos, vamos a chocar con esta pared, así que no podemos. Una calle sin salida, así que seguimos por aquí. Y si seguimos directo, tenemos algo que nos los impida, así que no podemos. Así que hay que bajar por aquí, por esta carretera. Bajamos, bajamos, bajamos. Y entonces aquí seguimos directo hasta la casa de Christy. Ok, mírala aquí la casa de Christy. Y ahí ya la encontramos. Ok. Así que, ya cuando usted termine de guiar a ACI hasta la casa de Christy, no faltaría terminar el versículo que es honest. Recuerde que la encuentra en las páginas anteriores para estudiarlo. Ok, honest. Ahí está. Y terminando ahí, seguiríamos con la página número 12. We can go to the page number 12. And on page number 12, en la página 12, tenemos lo que se llama un check up, un quiz, ¿verdad? Que nos repasa todo lo que ya hemos estudiado. Dice, subtract, resta. Subtract, resta. Take away, voy a quitar, ok. Voy a restar, ok. Y aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer este de ejemplo. Si yo tengo 7 menos 4, tengo 7. Me dice que tengo 7. Míralo aquí. 7 en total. Entonces yo dibujo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a esos 7, mire, yo le voy a quitar lo que está aquí abajo. 4. Se lo quito. 1, 2, 3, 4. Lo quité, ya no están. Pues, ¿cuáles me quedan sin tachar que están conmigo? 1, 2 y 3. Me quedaron 3 nada más. Así que el 3 es lo que yo voy a escribir ahí abajo. 3 es resta, lo que hemos estado haciendo, ok. Así que, mis amores, usted va a seguir con los próximos, ¿verdad? Porque ya es algo que hemos estado realizando, lo que es la resta. Así que, lo podemos ir realizando. Vas a restar en todo, porque si usted ve en todo, tienes el símbolo de la rayita. Así que, vas a restar. Cuando terminen de restar, ¿verdad? Esta sería, fill in the blanks. Vamos a llenar los blancos. Dice, onest. Honest. 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 Ahí estamos. Estas son las 3 letras que faltarían. Letter E, S, T. E, S, T. Ok. Honest. Sabemos que tenemos que ir practicándolo, ¿verdad? Porque no lo tenemos que aprender. Nada. Cuando terminemos. We're finished with the goal of the day and with the class, right? Terminamos ya con la meta del día y con la clase. Así que, nada, mis amores, sigan estudiando mucho, repasando el material, ¿verdad? Importante que lo repasemos para poder cada día, ¿verdad? En la práctica, hacerlo mucho mejor. Así que, nada, les envío un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga siempre.